Hace tiempo que teníamos ganas de hacer este encuentro. De hecho, nuestra idea era hacerlo de manera presencial, pero con el tema del COVID y todo esto, pues evidentemente no ha sido posible y hace unos meses se nos ocurrió la idea de intentar hacerlo online y aquí estamos hoy. Básicamente el objetivo es, como dice el título, conectar estos barrios que estáis en lucha, que muchas de vosotras de hecho hace ya bastantes años que estáis luchando contra estos cortes. Hay otros barrios que hace menos tiempo que están ahí, pero un poco nosotras lo que queríamos con este encuentro es sobre todo visibilizar que no estáis solas, que esto no solo pasa en nuestro barrio, en nuestra ciudad, sino que está pasando en muchos otros barrios y ciudades del Estado español. De hecho, hoy aquí hay vecinas del barrio de Distrito Norte de Granada, de La Chanca de Almería, de Cañada Real en Madrid, de San Roc en Badalona y de Torre Baró en Barcelona. Y estos son solo algunos de los barrios afectados por estos cortes indiscriminados, principalmente porque las empresas distribuidoras que están gestionando esta red no están cumpliendo con sus obligaciones. Además, como decía Dani, en el canal YouTube nos están siguiendo personas de otras organizaciones como la Chartera para la Sobiranía Energética, Ingeniería Sin Fronteras Andalucía, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ecologistas en Acción, Fundación Secretariado Gitano, etc. Muchas otras organizaciones que también están preocupadas por estos cortes y que también están ahí para dar apoyo. Esta jornada de hoy, este encuentro se va a hacer muy cortito, seguro. Simplemente es un espacio para compartir. La idea es que después de lo que hablamos aquí lo podáis hablar y debatir en las asambleas. Y sin más, espero que os parezca útil y que podamos seguir trabajando en el futuro. Un poco os explico la estructura del encuentro, cómo la hemos pensado. Dani va a hacer un poco más el papel de dinamizador. Irene va a hacer una primera presentación sobre la situación que estamos viviendo actualmente con el precio de la luz, el por qué está subiendo ese precio de la luz. Sobre todo el análisis que hemos hecho desde la Alianza contra la Pobreza Energética, de cómo esto también nos está afectando. Y después hablará un representante de cada barrio, de los barrios que antes he mencionado. Y acabaremos con una serie de propuestas que lanzará Natalia para que después podamos debatir cada una en nuestras asambleas. Buenas tardes y qué bien estar aquí. Estoy como un poco nerviosa porque en realidad la parte como importante del encuentro es este poder compartir entre los barrios. Pero había como también esta demanda de intentar explicar un poco qué es lo que está pasando y por qué se está hablando tanto del precio de la luz o por qué está pasando a nivel, bueno, que todo lo que hay detrás de cómo este mercado eléctrico está diseñado en el Estado español como para que se esté sucediendo toda esta serie de cortes indiscriminados, incluso permanentes en diversos barrios. O sea que es como la primera vez seguramente que... Esto en realidad ya pasó hace unos años que hubo una subida como muy grande del precio de la luz, pero yo creo que es como la primera vez que se está como cada día, ¿no? Los medios, la prensa, la gente, se habla tanto de por qué sube el precio de la luz o de qué está pasando con el precio de la luz. Entonces la idea era intentar, desde la AP hemos hecho como varios, lo hemos hablado en asesoramientos, en la asamblea, ¿no? De qué es lo que estaba pasando, de por qué es necesario también que sepamos cómo funciona todo este tinglado para ver por qué estas cosas nos están afectando o por qué tienen estos impactos sobre un derecho fundamental como es la luz. Y bueno, la idea era un poco compartirlo lo más breve posible y explicarlo también desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de que la luz es un derecho, porque sí que es cierto que hay como muchas noticias y muchos análisis en los medios de comunicación, en la tele, ¿no? Pero siempre desde lo más técnico o lo más como un análisis de mercado y de beneficios y de tal, pero es importante que intentara hacer un análisis desde la perspectiva de la luz, de la energía como derecho, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que ha aparecido en muchísimos sitios cómo funciona, ¿no? Que hay como un mercado que se llama de subastas, el mercado marginalista, que es en donde se vende y se compra la energía, ¿no? O gran parte de la energía que luego va a nuestras casas. En este mercado, es un mercado que es común, o sea, casi todos los países europeos funcionan así, ¿no? Porque también hubo muchas noticias diciendo que España quiere salirse de esta manera, que proponen cambiarlo, etc. Bueno, casi todos los países europeos funcionan así y es un mercado del que se habla mucho porque funciona de una manera como particular, que es como hay una demanda de energía, ¿no? Es decir, todas las casas, industrias, etc. que hay en España necesitan tanta energía. Entonces, las distintas empresas que generan, que producen energía, pues van como ofreciendo la energía que producen a distintos precios. Entonces, los precios entran del más pequeño al más caro, porque primero se intenta como gastar menos, entonces se compra del más barato al más caro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entra el último, que es el más caro, se cierra el mercado y entonces se paga el precio que se ha pagado el último a todos los demás, ¿no? Entonces, esto es lo que le llaman estos beneficios caídos del cielo, ¿no? Que tú acabas pagando al precio de lo más caro todo lo que es todas las otras tecnologías que han ido pasando. Entonces, ¿qué está pasando? Que el gas está muy caro, ¿no? Ha subido muchísimo el precio del gas, han subido muchísimo las emisiones de CO2, el gas se está vendiendo carísimo, entonces todas las demás tecnologías se pagan carísimas. Y esto, en el caso más concreto del Estado español, ¿cómo afecta a la gente? Pues afecta porque la tarifa que nosotras pagamos en nuestras facturas está directamente vinculada a ese precio que se negocia en ese mercado, ¿no? O sea, que yo creo que esto ya lo sabéis, nosotras en el AP como lo trabajamos mucho, ¿no? Que hay como dos mercados en las facturas de la luz, el libre y el regulado. Entonces, hay personas que tienen una tarifa que se llama el PVPC, que es el precio regulado, que depende directamente de esta subasta. Y luego hay otra tarifa que es el mercado libre, que depende de las negociaciones que hagan las personas con las empresas. Y entonces, la tarifa del PVPC, que es la del mercado regulado, es una tarifa que es la que también hay que tener cuando se quiere pedir el bono social. Es decir, las personas que pueden acceder al bono social tienen que estar en este mercado regulado que solo pueden ofrecer las grandes empresas, ¿no? Que tenemos Endesa, Natursi, Iberdrola y creo que EDP y Viesgo, ¿no? Son las que pueden ofrecer esta tarifa regulada, que depende directamente de este precio que se cierra cada día en el mercado y que está subiendo tanto. Tanto. Para hacer una... Ah, vale. No puedo compartir. Bueno, da igual. Porque tenía una imagen. ¿Me puedes poner que pueda compartir, Dani? Sí. Para ver un poco cuando decimos que está subiendo el precio de la luz, ¿no? Porque sean como... Debería aparecerte. Ya, pero cuando aprieto me dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Pero no pasa nada, ¿eh? Solo ver un gráfico de que realmente el precio de la luz ha estado aumentando muchísimo durante este año, durante este 2021, ¿no? Y eso ha hecho que el precio que se paga de consumo en las facturas también haya aumentado muchísimo en las personas, ¿no? Las facturas que recibe cada familia. Entonces, esto por un lado, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que esto también... Hemos estado viviendo este año como muchísimos cambios en la factura de la luz y en la regulación eléctrica por parte del gobierno, ¿no? Hubo un primer cambio que fue como muy sonado, que fue el de junio, cuando se instalaron estas nuevas tarifas, ¿no? Las horas valle, las llano y las punta, en las cuales cambiaba completamente, ¿no? Y hubo todo el tema de que si tengo que poner lavadoras por la noche, que si la energía es más cara en los horarios, en los que no podemos... Que la energía es más cara. A ver, que... Ahora puedo, un momento. Debería dejarte, las opciones están bien configuradas. No sé por qué... Intenta ahora, que estabas como el destacado puesto. Vale, a ver... Ahora se debería de ver. ¿No? Ahora, ahora. Esta está saliendo ahora. Claro, es que... Ah, pero se ve otra cosa, ¿no? ¿Ahora? ¿Sí? Ahí. Vale, esto es... Claro, no sé si lo veis todas las que estáis en el instituto, en el aula, pero este gráfico es como un poco, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Cuánto ha subido? Pues la línea roja es el 2020, ¿no? ¿Cómo fue el precio de la luz? Que es verdad que hubo... Eso fue un año raro, un año muy raro, porque la gente... Pero al estar en casa, la gente también había demanda, porque la gente consumía luz. Es decir, que nos intentan vender de que fue más raro de lo que fue, pero es verdad que no había tanta actividad industrial. Y la azul es la línea de este 2021 hasta septiembre, ¿vale? Que es... Y esto no ha parado de subir. Hemos llegado a los 200 y pico ya. Es decir, que es como en todo este año, todo este precio ha subido, ha subido, ha subido, y esto ha impactado directamente, pues, en la parte que pagamos de consumo en las facturas, ¿no? Entonces, han habido estos cambios de regulaciones, ¿no? Y estos cambios de regulaciones han sido sobre todo el tema de las tarifas estas de junio, que todas conocemos porque nos ha afectado en la organización, ¿no? De cómo gastamos y cuándo gastamos luz. Después hubo un cambio también en julio, no sé si recordáis, que bajaron el IVA del 20% al 10% de la luz, que fue una cosa que también se había pedido muchísimo y lo bajaron. Y luego, en septiembre, como los precios seguían subiendo muchísimo, también hubo un real decreto que fue el que cambió muchísimo, ¿no? Algunas cosas de la factura, el que bajó el impuesto de electricidad, el que bajó el cargo de los peajes, y en el que se dijo, en este real decreto, el gobierno dijo que intentaría reducir, ¿no?, estos beneficios caídos del cielo, lo que decíamos al principio, ¿no?, de que estos beneficios extras que reciben las empresas cuando venden energía y se las pagan por un precio mucho más caro de lo que les ha costado, ¿no? Entonces, este margen de beneficio, el gobierno decía, bueno, pues, nos vamos a quedar una parte y lo invertiremos para que la gente pague menos. Entonces, cuando el gobierno hizo esto en septiembre, fue cuando se desató la tormenta y cuando entonces nos dimos cuenta de por qué realmente está subiendo el precio de la luz, ¿no? Yo no sé si os acordáis o lo seguisteis, pero cuando el gobierno recortó, intentó recortar estos beneficios de las empresas, hubo como un montón de amenazas, ¿no? Primero, el foro, lo que se le llama el foro nuclear, que son Iberdrola, Naturgi y Endesa, amenazaron con parar las nucleares si les tocaban sus beneficios. Después, Iberdrola mandó una carta a la Comisión Europea diciendo que la ley que había aprobado el gobierno era terrible, que iba en contra de los beneficios de las empresas y que lo que iba a hacer y que era una ley que se podía demandar, ¿no? En la que se podía demandar al Estado por cortar estos beneficios de las empresas. Luego también la misma Iberdrola, que es la mala, malísima de toda la historia, Iberdrola también amenazó, lo que hizo fue decir, ah, pues yo los contratos que tengo con las empresas los voy a subir y como los voy a subir muchas empresas no van a poder producir y os vais a cargar la producción industrial, ¿no? Muchas empresas van a cerrar y mucha gente va a acabar en la calle. Entonces, fue tal la presión que se hizo que un mes después, en octubre, el gobierno sacó otro decreto en el que dijo que esto, el recorte de los beneficios, ya no era tanto, lo suavizó muchísimo y de nuevo subió. Y lo que hizo fue subir el bono social, ¿no? Que la gente que estaba con un 25% de descuento pasó al 60% y la gente que estaba en el 40% pasó al 70%. Pero la parte de tocar los beneficios de las empresas, ahí, pues no. Se echó atrás, se echó para atrás el gobierno bastante, ¿no? Entonces, lo que no se está diciendo o lo que no se está recogiendo en los medios es que realmente lo que está pasando con esta subida de la luz, lo que tiene muchísimo que ver es que hubo, hace 20 años, ¿no? Pasó una cosa y es que se liberalizó el mercado eléctrico, ¿no? Se vendieron absolutamente todo lo que tenían, una exageración, pero fueron vendiendo y vendiendo hasta llegar a la situación de ahora de lo que llamamos este oligopolio, ¿no? Entonces, de toda la energía que se genera en el Estado, de toda la energía, Endesa, Naturgi y Iberdrola generan el 85% de esta energía. Es decir, controlan una grandísima parte del mercado. En especial, por ejemplo, la nuclear la controlan al 100%, la hidráulica también la controlan casi en su totalidad. Entonces, ¿esto qué hace? Que cuando ahora el Estado intenta, muy tímidamente y no lo suficiente, regular contra estos beneficios y contra estas empresas, pues las empresas amenazan y como tienen este control, pues el Estado recula, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo. Por eso, ¿no? Lo de las eléctricas culpables y gobiernos responsables, ¿no? Aparte del hecho este de las puertas giratorias, ¿no? De que es el sector donde hay más exministros y exministras y presidentes del gobierno trabajando. Esto de la... Si se mira en términos de esto de la liberalización, es muy interesante el precio de la luz. Sí, porque la gente dice, bueno, esto va pasando, ¿no? Es decir, va pasando de un año a otro. Hay años que sube mucho la luz, hay años que no sube tanto la luz, ¿no? Entonces, en 2017 subió mucho y en 2020 bajó por el confinamiento. Y ahora sí puedo, este gráfico se ha hecho desde que se liberalizó el sector hasta 2018. Es decir, en 20 años... Ay, ahora hay un anuncio. Bueno, da igual. En 20 años... Joder, con los anuncios. En 20 años se ha triplicado el precio de la luz desde que el sector se liberalizó, ¿vale? Entonces, lo que muchas veces nos intentan hacer creer en esto de los precios y del mercado es que es una cosa que pasa ahora, que es coyuntural, la tormenta perfecta, como si nadie tuviera la culpa, ¿no? Como si de repente en el mundo pasan cosas... Ahora no. En el mundo pasan cosas y de repente la luz sube, ¿no? Pero esto no es así. Hay tres eléctricas que están copando todo el mercado, que han influido en las legislaciones, que influyen en cómo se hace este precio, que juegan a tener el máximo beneficio de un bien común y la luz sube. La prueba es que en todos los países en los que se ha liberalizado el sector eléctrico ha subido la factura, tanto en la luz como en el agua. Y eso es impepinable en todos los informes que se hacen y en todos los países. Con lo cual, aquí hay una gran parte de causa de por qué sube. Que otra cosa que es característica y es una anomalía y es un tema del Estado español es lo que también afecta mucho más directamente a todas las personas, a los barrios que estáis aquí, ¿no? Y es que en España, cuando se repartieron el pastel, dicho así muy por encima, se dividió el país en partes, ¿no? Y se dio el monopolio, la propiedad de las redes de distribución a cinco empresas, ¿no? En el caso de Cataluña y de Andalucía a Endesa, en el caso de gran parte de la Comunidad de Madrid a Unión Fenosa Naturgi, en el caso del País Vasco y de Galicia, creo, y de gran parte de Castilla León y Verdrola. Y entonces, estas empresas, de repente, es decir, cuando uno genera, se genera la electricidad, ¿no? En las hidráulicas, en las placas fotovoltaicas, en las centrales de gas, lo que sea, esta electricidad, esta energía como se transporta en líneas de alta tensión, ¿no? Las que tienen las torres aquellas. Esto, el transporte es regulado por el Estado, ¿no? Pero después pasan a las de distribución, que son las de 220. Frente, estas de distribución son propiedad de Naturgi, de Endesa, de Iberdrola, de Viesgo y de E.ON. No sé cómo se llama ahora porque van cambiando de nombre. Pero vamos, de cinco empresas. Esto no pasa en ningún otro sitio. Son propiedad para siempre de estas cinco empresas, que son empresas que tienen como obligación mantener esta red de distribución. Es decir, se les concede esta gestión para que la mantengan y la hagan funcionar lo mejor posible. Y se les concede. Y nosotras, cada una de nosotras, las que en nuestras facturas, les pagamos a través de peajes de acceso este trabajo de mantenimiento de las líneas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y lo que hemos... Ay, bueno, ya, en un minuto era el final. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que no han mantenido estas redes de distribución. Y que en los barrios y en las zonas donde les interesaba menos, donde han invertido menos, donde hay a veces más problemas y donde habría que invertir más y donde habría que asegurar más el acceso a la luz, es donde menos han invertido. Entonces, estamos viendo, vimos el año pasado, como de repente, como en muchísimos barrios de todo el Estado empezaban a haber estas desconexiones en casos como el de la Cañada Real, que además tiene otro conflicto detrás, ya todavía no ha habido reconexión por voluntad de la distribuidora y en otros barrios van habiendo conexiones con las que también se criminalizan los barrios, queriendo decir que las desconexiones estas son a causa del consumo de marihuana. Cuando el consumo de marihuana está aprobado y hay otros barrios en los que ha habido sentencias al respecto, que no es la causa subyacente de estas desconexiones. Entonces, ¿qué es lo positivo? Que con todo este movimiento de barrios distintos en todo el Estado, lo que se está consiguiendo es poner sobre la mesa una realidad y es que el robo este de que la distribución esté monopolizada por estas empresas no funciona para la gente. Y entonces es muy importante que estemos juntas en esta denuncia, en este ver que las empresas estas se están operando porque desde el precio de la luz a los cortes la raíz está en poder sacar a estas empresas de donde están. Y así lo dejo aquí que ya me he pasado. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias Irene porque en las facturas de la luz está subiendo la luz y estáis pagando, las personas que estáis pagando en un aumento muy grave y en Cañada pues no tenemos y nos prohíben tener acceso a tener contratos y poder pagar la luz como cualquier ciudadano de la Comunidad de Madrid. Un reconocimiento que creemos que es legítimo y un reconocimiento ciudadano que debe de tener cualquier persona en este país y sobre todo en esta ciudad. Bueno, yo voy a compartir con todos un vídeo que hemos preparado. Hablamos un poquito en este vídeo de cómo ha surgido el corte de luz justo el día 2 de octubre de 2020 y estos cortes han empezado cuando se decretó el estado de alarma. Entonces, el 2 de octubre ha sido el corte más largo en tiempo y empezamos los movimientos de las mujeres del sector 6 para dar visibilización a la situación que estamos viviendo. Movilizamos a las mujeres para reivindicar un derecho fundamental basándonos en el pacto regional, un pacto que se firmó por parte de las administraciones competentes, políticos de la asamblea y los ayuntamientos correspondientes de cada sector. Entonces, empezamos a cortar las carreteras que están rodeando el sector 6 de la Canidad Real por nuestra cuenta y llegó un momento que empezamos a pensar en que hay que intentar ya ver por la vía jurídica de qué manera se puede avanzar con este tema porque veíamos que no estábamos consiguiendo nada. Estábamos consiguiendo un tejido social bastante importante porque hemos impactado bastante en la Comunidad de Madrid que en un barrio del centro de Madrid que estamos a 20 minutos de la puerta de la Comuna de Madrid estemos sin luz que se esté cortando la vida por así decirlo a 4.000 personas entre ellas 1.812 menores que no pueden tener acceso al suministro eléctrico y contactamos con el despacho de abogados del CAIS. Ahí pues empezamos a generar otra manera de lucha que es más legal por así decirlo empezamos a caminar junto a los adolescentes niñas y niños de Cañada Real. En diciembre escribimos unas cartas que mandamos al Comité de los Derechos de los Niños al alcalde de la Comunidad de Madrid a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al comisionado de la Comunidad de Madrid donde las niñas y los niños estaban expresando en qué situaciones estábamos viviendo. Vale yo creo que así ha acabado el vídeo a ver cómo vuelvo ahora yo Sí, lo quito yo si quieres no te preocupes Vale y a estas cartas no hemos recibido ninguna contestación pero el Comité de los Derechos del Niño sí que se pronunció y entonces llamó la atención al gobierno español diciendo que aquí se están cometiendo violaciones de derechos a la infancia y hay que poner medidas urgentes a esta situación El Defensor del Pueblo también les escribimos muchos vecinos y muchos vecinos contándoles la situación en la que estábamos viviendo y recibimos la visita del Defensor del Pueblo para que conozca un poquito la situación de la Cañada Real también ha emitido cartas donde estaba dando una hoja de ruta a las administraciones para que puedan seguir y unos consejos a seguir para poder poner la luz en la Cañada Real que tampoco ha recibido contestación y hasta hoy en día pues dentro de todas estas acciones en las en las que nos hemos manifestado en la puerta de Naturgi nos hemos manifestado en la puerta de la Comunidad de Madrid nos hemos manifestado en la puerta del Ayuntamiento de Madrid entre muchas acciones que hemos hecho seguimos hasta hoy en día sin red eléctrica y sin ninguna contestación por parte de las administraciones lo que decía Irene antes se nos corta la luz con la supuesta causa de plantaciones de marihuana después de más de un año nos hemos dado cuenta que es totalmente falsa esa versión porque hasta hoy en día y después de un año no ha habido ninguna intervención policial para esas supuestas plantaciones de marihuana somos conscientes de que las plantaciones de marihuana existen en todos los edificios de Madrid y aún así no se corta la luz en los edificios porque no se puede castigar a todo un edificio sin luz porque hay una persona o dos personas que estén plantando marihuana y es más en el sector 6 en el kilómetro que hay de venta de punto de venta de droga sí que tiene luz pero los los demás vecinos no tenemos red eléctrica hasta hoy en día la última reunión que hemos tenido por el comisionado de la Comunidad de Madrid sabemos que el comisionado de la Comunidad de Madrid ha cambiado antes era José Tortosa ahora es otro comisionado y nos ha dejado totalmente claro que la luz no va a volver nunca a la cañada real es una manera de intentar barrer la cañada así también él lo ha expresado que él solamente se dedicaba a la limpieza o sea él su competencia no tiene nada que ver con la luz que él solamente se dedica a la limpieza y yo creo y creemos todas que a eso viene a barrer la cañada real por las las grandes constructoras que se están viendo ahora mismo y se ven perfectamente desde nuestras parcelas se ve perfectamente que hay construcciones que están llegando ya a la cañada real los berrocales aijones se ve perfectamente cuáles son las intenciones de este este gobierno o este partido político que está ahora mismo en el mando de la Comunidad de Madrid que la presidenta de la Comunidad de Madrid no mueva fichas sabiendo sabiendo que tenemos a 20 minutos de la Puerta del Sol a 1812 menores sometidos al frío se les prohíbe tener una educación porque no pueden tener acceso a las clases virtuales enfermedades ingresos por síntomas de congelación ingresos por intoxicaciones de gas de butano porque el frío en la cañada real es el triple que en la Comunidad de Madrid que en los barrios de Madrid porque son casas bajas y para entrar en calor se necesita bastante calefacción ha habido muchos ingresos por este tema y enfermedades de piel como granitos en las manos irritaciones por el frío ha habido muertes y tampoco se ha podido hacer absolutamente nada al respecto ha habido personas que han entrado en ataques de ansia muy graves y se han intentado quitar la vida porque ya no soportaban y no soportan la situación en la que están viviendo y hasta hoy en día pues seguimos en la misma situación por parte de las vecinas y los vecinos hemos avanzado y hoy hemos conseguido tener una plataforma cívica donde se puede sumar todas las personas que quieran apoyar la plata la lucha de la canada real firmar por porque vuelva a la luz inmediatamente tener contratos una mesa de seguimiento y bueno pues yo creo que más o menos he resumido un poquito cómo está la situación os invito una vez más ya sé que lo he mandado por grupo de whatsapp que tenemos pero os invito una vez más a todas las personas que nos están viendo que se sumen a la lucha que lo que pedimos las vecinas y los vecinos es condundente es algo claro sensato lo que queremos ser tener luz y la queremos pagar y nos están negando ese derecho fundamental que puede tener cualquier persona hoy en día hemos podido instalar paneles solares gracias a los esfuerzos de cada persona hemos pagado un dinero para poder poner paneles solares pero no son suficientes no son suficientes porque en estos dos días de lluvia y de tiempo nublado no hemos podido tener red eléctrica en nuestras casas hemos retrocedido hacia atrás llevo en mi casa en particular llevo dos días sin luz porque las baterías no cargan las instalaciones son mínimas o sea las personas que hemos hecho las instalaciones son instalaciones básicas para poder tener una bombilla y a lo mejor ponerla en la nevera unas horas al día pero es que no son suficientes en estos tiempos y estamos ya en frío en temporada de muchísimo frío se nota muchísimo el frío en la cañada real se nota el abandono se nota la dejadez o sea yo creo que es una situación que no debemos de callarnos y debemos de ponernos manos a la obra entre todos y juntarnos por esta causa lo que decía antes Irene y intentar apoyarnos entre todos soy Ana del distrito norte de Granada la situación es como ya han contado las otras personas necesitamos ayuda necesitamos que esto cambie se han hecho muchas cosas pero las administraciones siguen sin cumplir con nada en concreto aquí no hay forma de querer acabar con el problema y en mi barrio la gente se muere pasamos frío hay enfermos que no tienen para poner la luz gente mayor que se cae que no puede ver es un sufrimiento hemos hecho mucho pero si las administraciones no ponen de su parte y no obligan a la compañía a que se cumpla con los contratos de luz no podemos hacer nada es una situación que no sabemos qué más avanzar cómo avanzar y yo creo que es que ya no está en nuestra mano porque hemos hecho todo lo que se podía hacer necesitamos seguir unidos y obligar a quien corresponda a que acabe con este sufrimiento hay niños sin luz jóvenes y niños que no pueden estudiar algunos niños que le piden luz a los reyes magos que le van a decir su familia que ya no aguantan más es un sufrimiento sin fin necesitamos que esto acabe los vecinos y las vecinas no sabemos cómo porque son la administración indesa quienes tienen que dar nuestro futuro y ellos siguen diciendo lo mismo que si marihuana por aquí marihuana por ahí como si aquí todo el mundo viviera de la marihuana esto es un barrio humilde de muchísima gente trabajadora aquí ni todo es sobre la hierba ni todos somos traficantes somos gente que lo único que queremos es estar en nuestro recimo es más que los pagos y que aún así no tenemos luz y ya no sabemos qué hacer no sabemos a dónde acudir porque ya hemos ido a todo sitio la administración y la justicia no quieren defender los derechos de las personas ¿por qué nos quedamos? nos quedamos sin herramientas yo por lo menos e igual las vecinas si no tuviéramos el apoyo de las asociaciones del defensor del ciudadano y del párroco pues estaríamos solas porque ni la justicia ni las administraciones no están acompañando y aquí estamos pagando la luz aquí no es que todo el mundo esté enganchado a la luz eso no es cierto esto no está lleno de marihuana aquí la gente por las mañanas se levanta y se va a trabajar lo que hay son unas instalaciones eléctricas que son una vergüenza lo único que hacen de esas es abrir el suelo para hacer reparaciones y luego tienen que volver a reparar porque no terminan de arreglar nada además los cortes de luz parece que tienen algún tipo de irregularidad en ocasiones y en ocasiones son de media hora de una hora de 24 horas y hasta de 72 horas estamos viendo cortes continuos cortes casi todos los días la compañía hace caso omiso a nuestras llamadas llamamos por teléfono y nos cuelgan no nos dan respuesta o nos dicen que no les costa ninguna incidencia que no hay ningún corte de luz y no sabemos qué más hacer lo que sí que sabemos es que nuestros vecinos se mueren tenemos una vecina ingresada desde el jueves que lleva cuatro días sin poder ponerse la máquina para retirar y además pensamos que se va a morir porque está muy grave no sabemos qué hacer no sabemos dónde más acudir lo único que nos queda es seguir peleando seguir luchando seguir arrastrándonos seguir 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 pero respuestas concretas no tenemos ninguna por parte de nadie ni a la administración pública ni de Endesa estamos en una situación que tiene algún parecido con la cañada real creo yo y no sé qué más deciros porque es que es lo mismo es que es no tener luz es ver a tu abuelo que se mueren como te dicen que no pueden estar así que tienen frío que te piden que le echen una matita por encima una situación súper complicada gente que paga su recibo que tiene contrato de luz como que la compañía no cumple esos contratos y si no ¿qué nos queda por hacer? tenemos que aguantar y pagar el recibo porque si no lo hacemos la compañía nos demanda que llevan a juicio y el juez te condena por pagar una multa es que es muy fuerte además lo recibo ni siquiera aparece el descuento de las 18 horas que hemos estado sin luz de los frigoríficos que se han roto la compañía dice que reclamemos a no sé qué vecino a no sé quién y no sabemos quién reclamarle porque nadie cumple con nada aquí nadie cumple con nada y el barrio está para que vengáis a verlo alcantarillas rotas transformadores que se arreglan y que vuelven a arder cortes de luz permanentes es una situación rara complicada que no sabemos cómo arreglar necesitamos ayuda el apoyo de todo el mundo unirnos todos y luchar por lo mismo porque el nuestro distrito norte de Granada es un barrio humilde no un barrio de trajetantes es un barrio donde la gente se levanta a trabajar todos los días sin luz y vuelva a casa sin luz con niños pequeños con mayores da igual lo que tengan da lo mismo su derecho aquí no vale les da igual y no hay soluciones por parte de nadie yo he ido a comisaría he denunciado a Andesa y he perdido he perdido cada una de las denuncias cada una de las reclamaciones y de las cejas es que no se puede con ello sigo teniendo que estar pagando luz sin tener luz y ahora nos queda nadie no tenemos no nos queda nada y no tenemos a nadie quedan las asociaciones que nos ayudan la gente que nos siga acompañando pero si la administración no se implica con cosas concretas no podremos nada más no podremos hacer nada más y esto no se va a arreglar necesitamos que la administración cumpla tenemos que obligarla a pedir buenas tardes nosotros desde aquí de Talmería llevamos luchando por el tema este desde el 2 de agosto del 2015 y el tema o mi conclusión más más importante es que las administraciones pasan de todo porque después de seis años luchando y peleando las administraciones no nos dan contestaciones vamos es que hay algunas que ni no atienden como el ayuntamiento con el alcalde a la cabeza porque no se ha dignado en seis años ni siquiera recibirnos ni una sola vez se ha pasado mucha injusticia y muchas penurias durante estos seis años ha podido haber causas de fuerza mayor y no han querido nunca evitarlas ni poner solución en ellas hace dos años se creó una mesa de comisión por parte de la delegada del gobierno autonómico conjuntamente con el ayuntamiento y su delegación del gobierno y después de dos años volvemos a tener una reunión y dicen que nadie son los culpables no saben qué hacer ni pero que ni Endesa siquiera que es la que rige aquí en Andalucía tiene culpa de nada yo le dije que los culpables que no somos somos nosotros los usuarios porque encima nosotros es que no tenemos el abastecimiento no tenemos el suministro eléctrico pero pagamos el recibo el recibo nos viene igual que si hubiéramos tenido ese suministro y eso en mi tierra se llama robar es decir las administraciones que pintan en esta situación para qué están esto es un tema muy serio y muy delicado sabemos que las tres grandes tienen repartida España con el tema de de la hidroeléctrica pero es que no hay quien los toque porque si los quieres denunciar personalmente es que te dicen rotundamente que no puedes denunciarlo qué solución podemos buscarle a esto por ahora por ahora esto es un una plataforma que se hizo con el fin de reunir cuántima gente del estado mejor y yo creo que vamos en buena línea lo que pasa que luchar contra estos grandes colosos pues lleva su tiempo pero la verdad es que las administraciones tendrían que involucrarse e intentar poner soluciones en el tema porque si no en qué ley creemos yo es que no entiendo la situación esta esto se podría erradicar más fácilmente pero es que no quieren porque cuando se menean tantos miles de millones y comen terceros de de eso también es muy difícil de evitar que que se solucionen estos problemas y siempre pagamos los mismos los los más los más pobres y también es una lástima y una vergüenza lo que tendríamos que intentar entre todos es buscarle la solución y poder erradicar el tema no más cortes y ninguna casa sin luz porque la luz es un derecho básico yo personalmente no sé más qué decir no tengo nada más que añadir hola buenas vale os pongo un poco de contexto para que entendáis la situación Torrebaró es un barrio periférico de Barcelona donde no tenemos ni farmacias ni supermercados el ambulatorio está bastante lejos y es un barrio de cuesta o sea hay bastante pendiente rara vez yo llevo aquí 30 años viviendo y recuerdo de todos los inviernos prácticamente hemos tenido corte de luz y el año pasado ya fue la gota de colmón el vaso ¿cómo lo hemos trabajado desde la asociación? pues viendo de que el transformador que teníamos ya se había quemado muchas veces de que nadie se responsabilizaba de ese transformador ni de cambiarlo y muchas vecinas y decimos hasta aquí ¿cómo empezamos? pues fuimos directamente cada vez que había un corte de luz ya sea por la mañana por la tarde o por la noche y nos plantábamos en el transformador y cuando llegaban los técnicos y veíamos que saltaban chistas literal y de esta forma empezamos a reunirnos y a decidir que teníamos que movilizarnos y hacer algo más para no sufrir estos cortes de luz aparte a poco a poco nos veíamos enterando de que afectaba a personas enfermas crónicas que necesitaban luz para tener una máquina de oxígeno o para una cámara supletoria que va también con electricidad o la o lo de la sonda gástrica que necesita también de la luz por tanto hay vecinas con bastantes problemas de salud bastante graves que necesita la electricidad garantizada sí o sí y a partir de aquí dijimos de la cubana y hacer un poquito de ruido mediático por redes sociales ¿vale? sobre todo twitter y a partir de participar en movilizaciones caceroladas también reuniéndonos delante de de Endesa esta movilización nos ha servido para cambiar el transformador o si el ayuntamiento hizo una auditoría y vio que lo que nosotras denunciábamos era cierto de que ese transformador no llegaba a todo el barrio de que Endesa mentía cuando nos criminalizaban nosotros de que si había gente lanchada que si había gente con marihuana y nosotros decíamos no perdona por aquí no vamos hay un transformador que se ha quemado muchas veces que lo hemos visto nosotros como saltaba las chispas no nos eches a nosotros el muerto que no nos corresponde y ayer ayer 22 podemos celebrar de Torre Barode que ya tenemos el transformador nuevo es mucho más potente y dará dará servicio a todo a toda toda la barriada aparte también del ayuntamiento están haciendo más apoyo casa por casa para que tengamos garantizado el bono social o reducir la pobreza energética pues esto por un lado ¿no? este sería como el reto que tenemos ¿no? que reducir la pobreza energética en nuestro barrio y que todo el mundo pueda tener la luz garantizada y que pueda pagar dentro de su posibilidad pues un barrio humilde de clase de trabajadores y que la gente los contratos son precarios por lo tanto no podemos pagar los costes elevados de la luz porque es que no llegan o si la gente se replantea si encender la galefacción en invierno cuando es un barrio muy húmedo y hace mucho frío desde finales de septiembre y después esto para celebrar ¿no? que estamos contentos pero sí que es cierto que durante las obras del transformador y del enterramiento de su enterramiento de la línea del cableado Endesa ha dejado muchas chapuzas es decir ha dejado muchas partes en las calles ha estropeado muchas fachadas muchas escaleras de paso a rotos escalones y por lo tanto aquí nosotros también denunciamos muy bien os gastáis un dinero pues habéis gastado lo mínimo de lo mínimo y encima nos estropeáis más aún el barrio por lo tanto estamos luchando contra un oligopolio finalmente que sí ha habido una presión bastante fuerte y han hecho lo que tenían que hacer pero la inversión no la están haciendo como corresponde y ese es nuestro reto que tenemos ahora por delante ¿y qué nos quedaría más? es un barrio donde el tendido eléctrico no se ha cambiado nunca es decir es un barrio de andaluces de extremeños de gente del sur que lo construyeron prácticamente sus casas con sus manos y vamos que hicieron las calles mis abuelos y todas las personas que vinieron en los años 60 y el tendido eléctrico los costes de madera son del año 50 y del año 60 no se han modificado y se han ido haciendo chapuzas con cinta aislante o con chicles en todo el cableado y esa es una de las luchas que tenemos ahora por delante para modificar también este tendido eléctrico en toda la barriada sobre todo pensando de que tenemos transformado nuevo pero en septiembre tuvimos dos días seguidos corte de luz no fue por culpa del transformado antiguo sino fue por culpa de dos postes de madera donde el cableado es viejo y petó esa noche petó y nos quedamos prácticamente 6-7 horas con la consecuencia de que lleva de si hay personas en enfermedad crónica buscas a alguien o bien busca tener la bombona de oxígeno o bien busca tener una batería de halógeno que va con gasolina para que te ha garantizado la persona el oxígeno y en esa nos encontramos y hasta aquí un poquito la experiencia del Torre Baró hola buena buena tarda a toton a ver en San Rock San Rock para situarnos un poco es un barrio de Badalona Badalona una ciudad a unos 10 kilómetros de Barcelona y San Rock bueno nuestra propia plataforma ya nos llamamos San Rock Somos Badalona que ya significa un poco lo sentimiento que hay de que muchas veces parece que no seamos ni de la ciudad algo que siempre ha sido un barrio pues estigmatizado por distintos motivos la principal característica que tiene es de que es el barrio con más pobreza y cronificada ya de toda la ciudad y no solo toda la ciudad sino que normalmente cuando salen estadísticas a nivel de todo el estado siempre costumbra salir como encabezando todo lo que serían listas negativas de poca participación electoral de gran absentismo etc. es un barrio muy complejo dentro de esto pues el tema de de los suministros de la electricidad fundamentalmente pues desde hace unos cuantos años que va habiendo cuando llega el invierno fundamentalmente que es cuando ahí aumenta el uso de aparatos eléctricos pues ha habido cortes de horas de bueno un día sí otro no etc. pero esto ha sido ha ido subiendo el pico hasta que el invierno pasado realmente fue un escándalo hubo durante meses cortes diarios y de muchas horas y que no había alternativa ni soluciones por ejemplo para daros una idea también durante estos meses que eran cortes diarios estábamos en la calle que había estábamos organizando encuentros y charlas y protesta y tal no se no se presentó ni un día ningún no ya el alcalde de la ciudad sino ningún representante del gobierno ni del coordinador del distrito etc. nada y un día hubo un corte de luz en una zona del centro de la ciudad y allí salió rápidamente el alcalde del Partido Popular haciéndose fotos con los vecinos de que esto se iba a arreglar y que no podía ser y fue a raíz de esto que también el ayuntamiento tuvo que hacer un poco paripé y bueno entró conversaciones con Endesa y anunciaron que iban a hacer unos grupos de trabajo unas comisiones con servicios sociales técnicos de Endesa que irían pasando por los domicilios para ir viendo las situaciones concretas no es que se haya hecho poco es que no se ha hecho nada no se creó ningún grupo ni nadie ha tenido ninguna visita nada de nada la característica principal de la zona de Sandrock donde se producen más cortes de luz es la zona en la que mayoritariamente hay un porcentaje muy alto de gente enganchada directamente a la luz y que se junta también con un porcentaje muy alto de muchos pisos que están también en situación irregular de que personas sin contrato etc lo que simplificando llamaríamos ocupas ocupaciones de distinto tipo y dentro de todo este panorama también hay como habéis dicho también en todos los barrios hay algún piso concreto en el cual hay plantación de marihuana y este es como veo también que es común es la excusa que se utilizaba como si todo viene todo el problema que viniera de estos pisos cuando realmente es y la descripción que ha hecho José de Torrebaró pues es la misma una red absolutamente obsoleta con postes de madera con cables colgados atravesando las cajas un desastre absoluto de falta de mantenimiento el año pasado hubo diversos momentos en que pequeños transformadores así a diario tenían que venir pero los propios operarios decían que lo que estaban haciendo era una chapuza cambiaban alguna pieza que estaba ardiendo prácticamente le ponían otra que la traían en una nevera pequeñita para que estuvieran muy frías la apiaban y a esperar que aguantara unas horitas y pequeños incendios pequeños chispazos que finalmente hubo un incendio importante de un transformador soterrado en el que bueno se prendió fuego y realmente tuvieron bomberos trabajando allí varios días y suponemos que esto significó que prácticamente o lo pusieron nuevo o lo arreglaron de verdad lo han dejado en condiciones porque de momento a día de hoy no ha habido ningún aviso nadie nos ha contactado para avisarnos de cortes de luz y el frío ya ha empezado y de momento no ha habido ningún corte de luz la única explicación que le podemos encontrar es esta reparación forzada que tuvieron que tuvieron que hacer cuando hubo el incendio porque de momento no ha habido ningún caso y el precio la subida del precio de la luz pues realmente tampoco nos ha llegado dejas importantes de esta zona supongo que es debido a que la gran mayoría de personas está enganchada directamente entonces esto no les afecta les afecta les afecta otras otras cosas y para ir actuando por ejemplo llevamos el último mes o los últimos 20 20 días en que estamos nos están viniendo mucha atención de medios de comunicación porque están esperando que como el año pasado tuvimos mucha problemática pues empiezan a preguntar y recordando el invierno pasado etc y estamos saliendo bastante en distintos medios de comunicación mañana mismo tenemos dos dos entrevistas programadas grupos de vecinos y tal o sea que estamos estamos en esto y también mañana por la tarde hay una manifestación convocada en la ciudad en Badalona convocada por la federación de asociaciones de vecinos comisiones obreras distintas entidades etc bueno se ha sumado muchísima gente incluso comerciantes y algún pequeño empresario en fin ahí parece que hay mucho consenso una manifestación en contra de por toda la problemática contra la subida del precio de la luz fundamentalmente y toda esta problemática que esperemos que también tenga tenga buen nada de razón no sé cómo serán que se hable mucho que tenga mucho impacto mucha repercusión mucha repercusión esto no me salía la palabra la palabra idónea ¿vale? perfecto esto es fundamentalmente nosotros también ahora hace 15 días aproximadamente en Badalona se han hecho todos los grupos políticos del ayuntamiento de la oposición han hecho una moción de censura y ha habido un cambio de alcaldía y de gobierno por lo tanto ya no está nuestro alcalde del Partido Popular que realmente es un problema añadido a la manera de entender todo era pues realmente no había ningún tipo de comunicación nada por ejemplo nosotros hacía un mes y pico mandamos escritos ya al alcalde avisándole que venía el invierno y que a ver qué medidas habían hecho habían tomado para que no pasara lo habitual y no hemos tenido respuesta como es habitual no sé ahora con este cambio de gobierno pues se supone que la actitud al menos será distinta no sé si soluciones habrá o no habrá pero bueno estamos a la espera de ver qué pasará estos días y realmente que según se anuncia habrá una bajada de temperaturas importante a ver qué empezará a tener los problemas y si no hay que decir que realmente este año por lo que hace referencia a cortes no hemos tenido todavía pues muy brevemente yo creo que lo primero y lo esencial es que no nos dejemos vencer por la impotencia la gente que está sufriendo cortes de luz lo está pasando mal lo está pasando muy mal y además son esas luchas que que nos llegan a lo más fondo de lo que somos y y no podemos dejar que nos venzan porque tenemos que seguir luchando este mismo encuentro es fruto del trabajo de todas nuestras organizaciones que nos coordinamos a nivel estatal y yo ya identifico cosas en las que nos hemos equivocado y tendríamos que haber comunicado mejor por lo menos aquí en el sur hay más organizaciones pero aún así pienso que esto nos da mucha potencia que organizarnos y hacerlo y lucharlo colectivamente va a ser muy fuerte de forma muy específica y muy completa proponemos para que veamos en cada uno de los barrios en los que estamos si esto puede puede tener sentido hacer vídeos cortitos en las redes sociales contando cómo es vivir sin luz y que todos compartamos el mismo hashtag por ejemplo vivir sin luz de forma que nadie nos quite nuestra voz de forma que sea nuestra voz la que se escuche cuando estamos luchando contra estos cortes de luz también proponemos que cuando necesitemos apoyos puntuales nos lo digamos y entre una y otra nos apoyemos con la difusión si Cañada organiza una manifestación que lo sepamos todas y que todas estemos en el Facebook en el Twitter en el Instagram dándole difusión a lo que quieran o si recogen firma que todos le ayudemos a recogerla y que esto lo hagamos entre todas nuestras organizaciones de esta manera lo reforzamos entre nosotros y lo que parece que somos grupos pequeños somos grupos mucho más grandes y con mucha más fuerza a nivel estatal en tercer lugar que siempre nos mencionamos la una a la otra cuando viene un medio a entrevistarnos o cuando nos preguntan que no solo hablemos de lo que estamos viviendo nosotras sino que hablemos también de lo que está ocurriendo en Badalona en Almería en cualquier otro sitio así mostramos que no se trata de casos puntuales sino que son estrategias de la eléctrica que están teniendo lugar en diferentes territorios que son prácticas estructurales de esta eléctrica y que hay que luchar de una forma global que no es un caso de una calle de Granada sino que está pasando en muchísimos otros territorios y así hay que mirarlo y si se entiende desde esta perspectiva se entiende la gravedad que tiene y cómo es esencial que esta vulneración de derechos no continúa y en último lugar os propongo también que cada vez que hagamos declaraciones insistamos mucho en el mensaje de que sin luz no hay derecho y que sin luz no hay salud son dos elementos fundamentales que tenemos que decir 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 y machacar hasta que cale su mensaje cale entre nosotros cale en la ciudadanía cale en los medios de comunicación que se vea que estamos hablando de derechos básicos que la luz es un derecho básico para vivir con dignidad y esto es esencial que quede claro en todo nuestro mensaje os propongo estas cuatro estrategias para que las comentemos en nuestros territorios y bueno y muchas más que pueden salir y que podremos compartir cuando cuando sea el momento nada simplemente agradecer a todas las personas que habéis participado hoy en el encuentro tanto las vecinas y vecinos que habéis compartido vuestros testimonios que evidentemente han sido fuertes aunque estamos al día de lo que pasa en los barrios pero cuando lo escuchas en primera persona pues evidentemente impacta como decía Natalia intentar no desesperarnos en el camino y eso y un poco la idea también de este encuentro era darnos fuerza entre todas y ver cómo podemos ir avanzando pasitos pequeños pero pero seguros de este encuentro nos acuerdan de este encuentro de este encuentro con